Este es el lugar ¿Qué le interesaba tanto a la Frenier? Llévenlo arriba, rápido La Tush, viejo amigo Estás en todas partes, ¿verdad? ¿Qué le interesaba tanto a la Frenier? Muy importante, muy importante Ahí hay uno Vamos, salta Ok, está dando la espalda, salta rápido, 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 rápido ¿Ahora es cuando? ¡Son todos exiliados! ¡Son todos monados! Bueno, ya que lo enloquecí, lo mato, güey Nada más quiero como que dices ese desafío, güey Eso es todo Ese no es un francotirador Ese que está ahí no es un francotirador Ese que está ahí arriba, sí, es un francotirador Me parece que aquí hay otro, a ver Ok, verga Esto no es un francotirador Esto es otra mamada, güey No salió ¡Ay, hijo de la madre! ¿Dónde estás? No mames, que no saliste, güey Yo quería que salieras Bueno, vamos por ese francotirador, güey Necesito enloquecerlo para que me den ese desafío Es que los desafíos Me dan puntos extra Cosas No sé si dinero, güey O sea Los F, los francos O Alguna otra cosa Pero me dan algo extra, güey ¿Será que estos son francotiradores? Que son dos Ese cabrón me está volteando A ver, ahí está No era francotirador Vete a la mierda, güey Bien mamada que no haya sido el francotirador, eh Pues a chingar su madre el desafío Solamente tenía dos dardos enloquecedores Ya, a la mierda el desafío, güey Se me hacía raro Pero pues como estaba en una azotea Pues yo dije tal vez sí, güey Bueno, ya Encuentra a Letoge ¿Saben qué debo de hacer, güey? Debo desactivar esas pinches alarmas, cabrón Hay dos Hay dos alarmas Que si me llegan a detectar Yo no desactivo esas chingaderas Me van a violar, güey Hazte anónimo para continuar Ya vale, ya, vale, ya, vale, ya, vale Me voy a hacer anónimo, güey Quítense No, quítense La verga No, no activen ni verga Genial, güey Ahí van a venir 400.000 Vergas más, güey Muévete, muévete, güey Carajo, estoy presionando El botón A, güey, para que se mueva No sé, ya me di cuenta que soy demasiado Lento, eh, pero no porque yo quiera Porque este, güey, la verga se traba con todo lo que Encuentra, güey, con todo lo trabable se traba Me van a disparar y me van a Me van a tirar A la verga Dispararme fue poco, cabrón Esos vergas me agarraron Como si fuera metralleta esa puta madre, güey Quítense, ancianos No, güey, sube Sigue subiendo, cabrón Ahí está Bueno, por lo menos ya escapé, güey Voy a meterme en esa ventanita ya, güey Chingue su madre las alarmas Por querer ir por la puta alarma Y no matar a esos imbéciles que están allá, cabrón Fue que me... Esos idiotas fueron los que me vieron Ahí ve dónde se viene a caer Ah, suta madre, güey ¿Se dieron cuenta dónde se vino a parar ese cabrón? ¿Intentas despistarme, cadáver? No, yo no intento despistar a nadie, güey Aquí estoy Por si me necesitas, aquí ando, ve Hasta el sonido se le fue, cabrón De tanta violencia que vi ahí Como le entierré el machete El maldito sádico, güey Ok, en toda esta área verde Tengo que buscar a Letoge Bien, me dio medicina Gracias La verdad es que para escapar Nunca he utilizado esas bombas de humo, señores Disculpen, la verdad, pero... Se me va el pedo, güey ¿A qué les digo que no? Sí, sí, güey Con la vista de águila No detecté a ese cabrón, güey Adiós Buenas noches ¿Cuánto que no lo puedo abrir? Su puta madre No, olvídenlo Y son tres, güey Eran tres cerraduras Para acabarlas de joder Esto también está pasado de lanza, güey Pasado de lanza Olvídenlo Si tuviera ganzúas infinitas, cabrón No habría pedo, la neta Es que no encuentro a ese güey de Letoge Pero debe de estar aquí adentro Aquí ya no, güey Aquí ya estoy afuerita Vamos a bajar por acá A ver ¿Dónde estás, Letoge? ¿Cómo bajo, güey? ¿Cómo puta madre bajo? No puede ser posible que no haya escaleras Ahí está Letoge Venga ¿Por qué son dos? ¿Por qué son dos que me están marcando en amarillo? Seguir, ahí está Letoge Perfecto Desde que la tiranía inventó el crimen de Injurias contra la corona Para acciones insignificantes o heroicas Nadie puede sostener que eso merece un castigo inferior a la muerte Sin hacerse culpable del mismo crimen ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Tengo otros asuntos de que me falle Nacido Solo un poco más El gran maestro quiere que se vayan los políticos antes de empezar Supongo que al fin sabremos el saque de nuestras recientes actividades Todo quedará muy claro No me gusta El plan sigue siendo vulnerable Y no olvidemos que la frenia sigue ahí en alguna parte Deseando quemarnos en la piel Entonces, ¿no lo has oído? ¿Oír qué? La frenia está muerta Hace ya unas horas Asesinos Parece bastante oportuno Ah, es lo bueno de los asesinos Señalales una conspiración templaria Y no harán preguntas Matarán sin pensar ¿Quién afirma eso? En eso son previsitas Ven, buscaremos al capitán y comenzaremos Pues antes de la muerte ¿Cuánto dolor físico y moral soporta el hombre? En el minimapa aparecen varios enemigos Me pregunto que si me detectan ¿Será que me lleve la verga? Sí, güey, ya me vieron O sea, arte de cobertura, coño No, güey ¡Puta madre, cabrón! ¿Por qué me pone un contador 12? ¿11? ¿10? ¿Por qué me aparece un puto contador, güey? ¿Terminaste? No, pero casi Bueno, el asunto es este Bueno, si miras y todo el día Pero tú Aguantarás como una hora Dos como mucho Medias y saco las puntas afiladas ¿Por qué no mejor vamos directamente al grano? Dime dónde está Y acabará todo ahora Luxemburgo ¿Qué dijiste? Malasia de Luxemburgo Eras un tipo listo Rui Arregla tu problema Ya es hora Voy enseguida Escucharon al soplón, chicos Oh, my God Mames, lo aventaron justamente donde yo estaba, güey ¿De verdad lo arrojaste por la ventana? Había que tirar la basura Imprudente Alguien podría verlo ¿Quién? Mis hombres vigilan todo el lugar Se ocuparán de cualquier buen señorita Eso es... Eso espero Al gran maestre no le gustaría que todo el plan se viniera abajo a causa de un febón muerto Objetivo completo Perfecto, perfecto Nuevo objetivo Encuentra un lugar desde el que espiar la reunión Muy bien A ver, tal vez por acá, güey Abajo Puede ser, güey A ver si puedo abrir esta madre, güey Bueno, vamos a hacer un intento ¿Dónde va a creer? No, olvídalo Está muy cabrón ese pedo Está muy reducido el espacio Y... ¿Tú para qué, güey? La gran obra requiere paciencia, amiga mía Si París debe sufrir un poco más para que podamos recer el mundo Que así sea ¿Por qué no lo matamos y acabamos de una vez? Uno de mis muchachos, un cuchillo, un callecón oscuro Es muy sencillo Queremos a un condenado, capitán No a un mártir Ten paciencia Respetuosamente, gran maestre La paciencia está muy bien Pero cuanto más esperemos, más expuestos estaremos Los asesinos ya encontraron a Sivert y a Leroy de Tum Sivert y Leroy ya sirvieron a su propósito Su destrucción, aunque inconveniente, no es un obstáculo Y los asesinos han demostrado su utilidad Como herramientas ¿Y la mocosa de De La Serre? Podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia Esa situación se resolverá pronto ¿Y cómo? Mademoiselle De La Serre acudirá pronto al Hotel Voisin Ansiosa por hablar con Messie Lafrenier Por desgracia, Messie Lafrenier no tiene nada que decir Elis Híjoles, ahora voy a tener que ir a proteger a Elis Astuto, gran maestre Pero también ha tenido sus roces con los asesinos Respetuosamente ¡Vamos a apagarlo, caro! Y ahora viene lo mejor Algo que les iba a decir es que yo no sé por qué puta madre el juego me dice que puedo abrir esa Puedo forzar esa cerradura, wey Si por acá puedo entrar fácilmente sin tener que forzar nada, caro, no entiendo, wey Escapa de la zona, muy bien ¡El espía sigue aquí! ¡Un espía anda suelto por allí! ¡Vigilen las salidas! ¡El espía intentará salir! Creo que escapa, para aunque me detecten yo me voto a chingar mi madre, wey Estos son fáciles, son nivel 1 Contra los niveles de 1 no tengo ningún problema De una espada se los mato, wey Sin ninguna complicación, señores Ya no se verga que ni siquiera guarda la espada Se traba Yo creo que sí escucharon el ruido que hace cuando se trabó ahorita, wey La espada de ese verga ¿Y el suelo cómo está? O sea, estaba como que dice barriendo el suelo con la espada, wey ¿Qué pedo? Bien, tengo que subir, tengo que llegar Prácticamente irme por donde llegué, wey Ah, la verga, no, esos sí están cabrones Este está cabrón, este cabrón Este no Este está sencillo Pero el problema es este de acá, wey Es nivel 5, wey Tiene más nivel que yo Lo maté, a huevos Genial, wey Maté a un cabrón de nivel 5 siendo nivel 3, wey Uff Mínimo un logro me hubieran dado, cabrón Bueno, aquí está la ventana ya para salir, wey Esto ni que es la verga, wey, ahí nos vemos Ahí nos vemos, cabrones Vengan a su madre, wey Vengan a su madre, wey Yo me largo Muy bien Secuencia 6, recuerdo 1 Excelente, recuerdo completado El club de los jacobinos Solo cines Muy bien Muy bien Vamos a la siguiente misión, wey Misiones ¿Dónde está? Acá está Muy bien Ahora sí ponemos todos ¿Y dónde hay una atalaya cerca? De hecho la misión está Cerca de la atalaya De la atalaya más cercana, wey Así que Definitivamente mejor Me conviene más irme A pie, wey A pie o saltando Like a mono, wey Así que ahora lo que voy a tener que hacer Básicamente es proteger a Liz Porque la quieren muerta Ya mataron a Mesías de la Cera Ahora necesitan matar a la hija ¿Por qué? Porque obviamente la hija No se va a quedar de brazos cruzados Y está Pues como ellos mismos lo dijeron Está intentando convencer a la guardia Antigua Guardia real O guardia no sé qué puta madre Supongo que A los policías, ¿no? Por así decirlo O sea, digo Para hablar en un lenguaje más moderno, wey Los policías Supongo que está intentando entonces Pedir ayuda de los policías Y convencerlos Pues de que los ayuden a Atrapar a los asesinos de su padre Quiero el dinero ahora mismo Tranquilo ese Completaste 8 de 10 eventos multitudinarios Genial No puedo saquear a ese verga Pensé que sí Aquí tengo petardo Yo creo que voy a utilizar Los pinches petardotes mamalones, wey Muy bien Bueno, hemos llegado prácticamente a casa de Alice Digo yo Wey Ah, la virga está idiota, cabrón Emboscada templaria, señores Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Antes de continuar con este pedo Espero que estén disfrutando del juego, señores Y si es así Recuerden dejar su like favorito Suscribirse, comentar y compartir También recuerden seguirme en mis redes sociales Abajo en la descripción Van a estar los links para que vayan y me sigan Y estemos en contacto Yo soy Rameca Adena, señores Este pedo es Assassin's Carga Unity Y nos vemos en el siguiente episodio Chao Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio